La lucha contra el autismo ha tenido pocos logros hasta el momento, pero un nuevo estudio realizado en California arroja algo de luz y esperanza. Desde San Francisco, Luis Mejid nos habla de un tratamiento con bebés que aparentemente logró ganar batallas que antes se creían perdidas. A los 18 años Aaron tiene problemas para comunicarse y relacionarse con los demás. Aaron sufre de autismo, una condición que afecta a uno de cada 68 niños y que por años ha sido un misterio para la ciencia. Hoy, finalmente investigadores de la Universidad de California en Davis tienen noticias alentadoras para familias con hijos autistas, especialmente para aquellas que identifican el problema temprano. Estas son imágenes del estudio, las conclusiones son claras. Cuando un bebé de apenas 6 meses muestra señales de autismo, comenzar a tratarlo inmediatamente reduce significativamente los síntomas. De 7 bebés, 6 dejaron de tener síntomas 3 años después. Estos niños que estaban a riesgo de desarrollar autismo, demostraron mejoramiento en muchos de los síntomas que típicamente se ven en el autismo, como dificultad en las interacciones sociales, dificultad con la comunicación. Generalmente el tratamiento para el autismo empieza después de los 3 años. El estudio muestra un claro beneficio en los niños que comienzan mucho antes. Para algunos pediatras la conclusión tiene sentido. No me sorprende, sabemos y hay muchos otros estudios que sí enseñan que lo más pronto que podamos empezar tratamiento, que vemos más efectos. Nadie está diciendo que esto es la cura para el autismo, pero el estudio ciertamente trae nuevas esperanzas. Lo que hace falta ahora es hacer estudios más grandes, con más pacientes, para ver si los beneficios se mantienen. Definitivamente da mucha esperanza y una promesa para un tratamiento que se puede ver en el futuro, para niños muy pequeños, para bebés, que están demostrando síntomas de autismo. El estudio es poco consuelo para jóvenes con autismo, pero es quizás lo más prometedor que la ciencia ha encontrado en los últimos años. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.